Bienvenidos a Elden Ring ¡Con Melly! ¡Yuhuu! Ponemos en contexto Melly venía escapando Venía a correr, correr, correr Escapando de unas calacas Y te metiste acá adentro para escapar de las calacas Espera, a la izquierda tenés un enemigo Que está a punto de pegarte ¡Esa es la derecha! Ay, menos mal que no sea activo Bueno, a pegarle Había un mal Pero no, no, que hay otro, hay otro Mientras más avanzan No lo veo, no hay piedras Eso salió mal en el principio Uy, te dejó algo ¿Qué te dejó? Cáscara Piedra de forja, qué bueno Piedra de forja para mejorar el arma Ah, pero ya la habías mejorado con eso ¿Dónde está el jefe? Creo que se viene curación Ah, agarro esas flores Esas flores que encontrás acá en las tumbas Son las que te permiten mejorar a las invocaciones O sea, con esas flores podés mejorar a los borrachines Ay, los borrachines están bien flojitos Tenga cuidado Tenés que ir para el otro lado Para el otro lado Porque allá está la palanca Pero no pise la trampa ¡Ay, cuidado! ¿Qué crees que crees que soy, Maguibert? ¡Ay, qué feo que era eso! ¡No me van a detener! ¡Escape, escape, escape! ¿Por qué? Porque ni siquiera te curaste No Si no le digo que se cure esa melee Están sincronizados Demasiado sincronizados están O sea, con la habilidad Mati, van dos días que no juego Ya me olvidé todo Sí, me doy cuenta No se acuerda nada Ay, no, no me acuerdo Llama al caballo Llama al caballo ¿Qué caballo? El caballo ¿Había un caballo? Sí, la vaca ¿La vaca? Sí La misma vaca ¡La vaca, la vaca! ¡Ay, no me sube! La vaca Es que necesitas la vaca ¿Qué vaca? Hay un hongo ahí Llama a la vaca No sé cómo llamar Ah, sí Póngase ahí y salte Salto ¡Uy! ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Uy! ¡Otra vaca! ¡Otra vaca! ¡Ay, no es una vaca! Se enojó porque le dije vaca ¡Perdón! ¡Me estás tratando de corda! Pues que... A ver, señorita Ahí viene Tampoco está Jesse, usted Nos vamos donde nos guía Mati Y si morimos Culpa de Mati Culpa de Mati Ay, mirá Vacas Eso no es una vaca Es un oso Ah, no, es una oveja ¡Es una oveja bonita! ¡Ay, qué deliciosas! No, no las coma Deliciosa carne de oveja No me dejó nada Está bien flaca Sí, no te dejó nada Ni hueso, hueso y piel nomás Yo le veo panchita ahí Pero no quiso dejarte igual No, hubo otra oveja Eres mi oveja ¡Auch! Pobre chita, cómo se muere Me dejó huesitos ¿Te imaginás ponerte a subir a nivel 100? Acá matando ovejas que te dan 5 de experiencia Esto es una buena idea Borrachines Los borrachines Pero son los borrachines rivales Señores, vuelvan a sus casas Pobre sus mujeres Están esperando Y ustedes acá caminando De lo más ¡Ay, mirá! Esa Cat Sofía Está con su bastón ¿Dónde está Cat Sofía? Ahí, mirá Está con su bastón Cat Sofía ¡Descansa, caramba! Esa mujer que no descansa más Siempre anda a levantar No va y ya se reposa No se haga Usted está bien vivo En el trasero Cuidado que viene el caballo ¡Ay, Dios! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale! ¡No! Le falta más pegarle que esquivarlo ¡Pégale! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué estoy agachado? ¿Por qué no me paro? Espérenme ¡Ay, me estoy poniendo en un buen lugar Para poder pegarle! ¡Ay, no! ¡No! Márquelo, márquelo ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pérense! ¡Pérense! ¡Me voy a poner en un buen lugar! Acá creo que es un buen lugar ¡Ay! ¡Ay, me dio de cos! ¡No, Mati! Yo voy a correr No hay que hacerle más caso, Mati Hay que correr Es que el vacaballo Te va a alcanzar siempre antes ¡Pero cómo quiere que haga! ¡Usted no tiene sentido! ¡Pero, mío! Esto está perdido ¿Dónde está? ¡Ay! Ahí está ¡No, no! Simplemente cuando Eso empieza a pegar ¡Ay, Dios! ¡Ah, está! ¡Vaya! ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Siga pegándole! ¡Ah, sigue vivo! ¡Au! ¡No, mis pastillas! ¿Qué crees que soy? Toma, bucha ¡Eso, ahí está! ¡Ya murió! ¡Ay, tenía robustez! ¡Tenía el robustez! ¡Quedó con una de vidas! ¡Ay, qué horrible! ¡Cuánto estrés! Me quedan tres vidas Y el caballo no me da carne Usted cuando ve a un enemigo ¡Márquelo! ¡Y este hombre no me da carne! Y empieza a pegar ¿Sólo tengo 600 almas? Sí Y maté como 40 ¡Ah, mató puro vaguito borracho Que andaba por ahí Medio mareado ¿Qué quiere decir? ¿Que las almas de los Hombres borrachos Que andan por ahí No valen? No, no ¡Ay, pobrecito! ¿Cómo que no valen sus almas? 19 vale Cada borrachillo Es que ni siquiera te pelean ¿No? No, no Mira cómo está Está asustado Ahí en un costado ¡Ay, no! Este es un... Hay que dejarlo vivo Vienen gigantes Sí ¿Podré con ellos? Yo creo que sí Con mis amigos Que no vienen No, no vienen ¡No están mis amigos! Yo los puse acá en mi bolsillo trasero Chicos Se fueron ustedes Muy descarados Si pasas por el lado No creo que no hayan nada No te van a hacer nada ¿Viste cómo están, no? Les metieron una estaca en la espalda Para que caminen ¿Y qué los hace caminar? ¡Ay, cuidado! ¡Ay, caballeros! ¡Ay, caballeros! ¡Me vio! ¿Y si te curás antes? ¡Me quiere! ¡Eso! ¡Más inlebida! De acá, sí, a lo tramposo ¡Toma! 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 ¡Toma más! ¡Toma otro! ¡Eso! ¡Bien! ¡Ya me quedé! ¡No! ¡Ya se quedó sin nada! ¡Aaah! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Eso! ¡Otro! ¡Eso! ¡Ya está! ¡Muerte! ¡Que te mueras! ¡Ya está! ¡Ya está muerto! ¿Y ustedes qué miran? ¡Salvajes! ¡Vengo a traerles civilización! ¡Tengan civilización por la cabeza! ¡Me tomé la leche! ¿Por qué se curó? ¡Porque así soy! ¡Nadie se mete con Johnny Johnson! ¡Él se cura por más que tenga la vida llena! ¡Ey, pelón! ¡No me mire así! ¡Ay, no! ¡Son muchos! ¡Hay unos cuantos, eh! ¡Johnny Johnson sabe cuándo retirarse! A ver, pégale un golpecito a uno de los gigantes y después vení a robar lo que hay acá porque ellos se están llevando algo ¿Y por qué no vengo directamente a robar? No, no podés robarlo hasta que se queden quietos Les das un golpecito, se quedan quietos y ya después No les pelees, solamente un golpecito ¡Ay, me pica! Y te vas Ahí está Rápido, robá y nos vamos ¿Se quedan quietos? Sí, sí Ahí está Rápido, Johnny Rápido, que nos miren ¡Nos cachan! ¿Qué hay? ¡Una gran hacha! ¡Sí! ¡Sácame la mano, Antonio, que mi mamá está en la cocina! ¿Qué va a ser? ¡Ay, no! ¡Viene otra! ¿Dónde? ¡No, no, no! ¿Dónde vende? ¡No, no, no, no! ¡No le pegue! ¿Por qué? Como quiera te van a hacer pelota ¡Ay, no le doy! Encima de eso con el fuerte, el fuerte manténgalo ¡Ay! Me tengo que... Me tengo que... ¡Me voy, me voy! ¿Por qué le pegan los cachos? Porque no me pueden seguirlo Están ahí fijos ¿Quién te pegó en la pata? ¿Quién te pegó en la pata? Cuidado que hay un caballo a la derecha y otro con escudo que se te acerca acá a la izquierda Voy a hacer popis Es que cuando uno tiene miedo Se te afloja Se le sale Le van a decir que no Confíense Confíense ¡No pueden salir! ¡No pueden salir! ¡No pueden salir! Este ya se está yendo A ver ¡No se quedó! ¡Te está mirando! ¡Ay! No tengo privacidad Me pareció ver a alguien ahí haciendo popis Me pareció ver un trasero blanco Esos arbustos huelen muy mal Creo que algo raro está pasando No, es que vio mi trasero blanco Van Greg dice ¡Mery se puso aguadita! Ahí viene el caballo Ah, ahí tengo solo una sola vida Deberían haber vidas ilimitadas Claro, vidas infinitas Eso lo haría mejor Y todos los enemigos deberían morirse en un golpe ¿Por qué? ¿Por qué lo morales? ¡Ya me escondí! ¡No, no, no! ¡Te vas a pegar! ¡Ay, no! ¿Qué estaba haciendo? No, no, cuidado Va a venir el del caballo también ¿Qué quiere que haga? Que le pelee directamente Que no se escape Yo soy cobarde ¡Son dos! Viste, mientras más escapás Más enemigos traes ¡La ardilla! ¡La ardilla me sigue! ¡Fue la ardilla! ¡No fui yo! ¡Ay, cómo salta! ¡Vamos a tomar gigantes! ¡Ah, ya están! ¿Con qué te están tirando? Con ardillas Toma la ardilla ¡Pelea de conejos! ¡Guerra de conejos! ¡Guerra de conejos! ¿Qué va a hacer? ¿Le va a pegar? Te va a seguir el del caballo Porque están ahí al lado del caballo ¿Dónde? Deje de pegarle a los gigantes Hay muchos ahí, ¿viste? Alguien llamó con la corneta ¿Por qué? ¿Te vieron? Es que es hora de comer Llaman a todos para que se reúnan a hacer la suspita Suspita de gigante Y le di sus buenos golpes Tenemos que ir para allá ¡Qué maldad! Es que le picaba Es que le picaba Yo le ayudé Pobre gigante ¿Cómo se va a rascar su patita? Seguro que tiene honguitos Pobrecito, se anda descalzo ¡Una tortuga! ¡Hay que matarla! Oh, mirá Doña Manuelita por acá Doña Manuelita Es la... Es un... Ah, y las tortugas ninjas ¿Cómo se llaman? Teodoro Ignacio Rafael Teodoro Roberto Juan Carlos Juan Carlos Y Julio Es mi favorito Tortuga Julio Tan 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 Teófilo Esa es la canción de los Power Rangers Es la canción de las tortugas ninjas Pregúntele a esa Ese es Julio ¡Julio! ¿Me escuchas? Aparte de lente sorda, Julio ¿Cómo está el maestro? El maestro Chifu El maestro Chifu Salta, vaca Eso, muy bien, vaca Muy bien, filete Desaparece Qué obediente Desaparece de mis ojos Ay, me mancharon de sangrita Sí Descansa Me lo merezco ¿Por qué? ¿Qué hizo de bueno? Le rasqué las patas a un gigante Y fue horrible Ay, quiero comer cangrejo Quiero pelear con el cangrejo A ver cómo le va Es que su carne es deliciosa Ay, mira Qué lindo se ve allá arriba Sí, ¿no? ¿Ese árbol? ¿Es el árbol mamá? ¿El gigante? Sí, ese es el árbol más grande Ah ¿Y qué tiene de interesante ese árbol? Oh, ya llegaremos a él ¿Cuándo? Pronto ¿En el próximo capítulo? No creo Ah, mamá cangrejo Tiene bebés cangrejos Es hembra Vicky Vamos Es muy rápida Es muy rápida Es muy rápida Es muy rápida Agárrelo, agárrelo Pero me van a picar las patas Pase rápido Agárrelo y sal Ay, Dios Huevas de cangrejo Estaban poniendo sus crías en el cuerpo de una persona La verdad, qué perturbador Ay, no Hoy no Solo estoy yendo al baño ¡No! Ahí viene ¡No! ¡Pega, pega, 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 pega! Márquelo Y pega ¡Eso! Listo Ahora te acercás Bien Te dejó algo Qué bueno A ver qué te dejó ¡Qué rápido murió! ¡Pasas dulces! ¡Bien! ¡Tenemos sus pasitas! ¡Era su merienda! Ay, qué tierno Pero murió Pobre ¿Puedo saltar ahí? Ah, sí, mira ¡Una flor! ¡Cuidado! ¡Pégales! ¡Cuidado que te envenenan! ¡Pero son flores! ¿Por qué lo harían? Porque te envenenan Y robales el objeto Son flores malas Pero las flores se han pegado Sí, son las flores Oh, ¿por dónde era? Por acá había algo Una margarita No, no hay nada Fíjese porque es como unas escaleras para abajo Pero no hay Busque Que no hay Que yo sé que hay Tiene que buscarlas y encontrarlas Que no hay Yo se lo digo No hay No hay No hay Busque No hay ¿Adivine qué? ¿Qué? No hay Está detrás de la flor grandota Yo creo Es enorme ¡Cuidado! ¡Muévanse! 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 Por allá Por allá debe estar Ahí siga derecho Siga por ahí Siga por ahí Hola 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 No va No va ¿Lo ve por ahí? Y no llegó a alcanzar Soy muy bajito y rechancho Es que escupe su cosa esa No le saco nada, mirá lo que hay No, no, alejese, alejese, estás envenenado Envenenado Bueno, hacer que se ahí peguen entonces Pero como me curo Con sus fusiones No tengo venenos No se preocupe, tiene mucha vida Eso, bien Cuidado Cúrese, cúrese Ahí está, mira Ni siquiera estaba cerca de él Bueno, pero te dejaron ahí objetos Espera, espera Acabo de matar a una flor Me siento asesino Ni siquiera se defendió Runita Eso son almas Así que te viene bien ¿Me sigo envenenando? ¿Me sigue pasando la vida? ¿Digo que me curo? Sí Hasta que no se termine esa barra Esta no se preocupe Se puede ir curando Y la escalera no hay ¿Cómo que no? Ahí vimos la escalera ¿Dónde está? Mentira No, no, no Por ahí salís Volvé Qué fácil se pierde Meli Cero Ah, aquí está Cero orientación Tiene Meli ¿Qué salpicó? Ah, hay otra cueva No quiso un jefe Cúrese Cúrese Y cúrese el maná Así puede llamar a los A los borrachines Eso Entra Llama a los borrachines Y vamos Vamos por la victoria Más que veneno ¿A quién le importe el veneno? Y con ustedes Darnos su por Y los borrachines Del barrio Darnos su por Y los borrachines Cuidado No lo marques al enemigo Nunca Te viene la lección No se agache tampoco Segunda lección Empieza a darle Vamos chicos Denle duro Ay, cuidado No, alejese Alejese Estoy alejando Solamente que usted me dice Que no ruede Que corra Pero no funciona Correr Cúrese, cúrese Cúrese Que el veneno No le sigue sacando vida Cúrese más Y pégale con su poder Se murió Se murió ¡Aaah! Los borrachines Ahí está Vamos Ay, Dios Vamos Por el poder de los colegies Por el poder borrachil Vamos Envenenado y todo Ahí está Uy, la hoguera Qué buena Eh, no fue tan difícil Viste Usted tiene mucho miedo Tiene más miedo Del que debería Y en que en el sol Me partían Me partían en gajos ¿Qué había acá? Nada más, ¿no? No, ahí hay una puerta ¿Esta? ¿Qué habrá detrás de la puerta? Ay, por favor Que sea el baño Usted me canse de hacer En las ramas ¡Ocupado! ¡Ocupado! Pues ya no aguanto Uno hace en las ramas Y se le meten los ramitos Es una señora Siento que está hablando Como campiraño No estoy hablando Como campiraño Es una señora Le sale lo campiraño A Meli De repente Se le chispó A lo campiraño ¿Por qué se burla de Meli? ¿Por qué se burla De Johnny Johnson Y de Chachi? Guapo y juvenil No lo puede evitar Y campiraño Y campiraño Ah, ¿deseas conocer Las hechicerías De piedras refulgentes? Me atrevería a decir Que tus intenciones No son las mejores Aunque con un poco de suerte Puede que la disciplina Se imponga A tu naturaleza Déjame que lo considere No, no me quiere enseñar Muy a gusto Señora, está muy tiesa usted Sí, todos los hechizos Necesitan más inteligencia De la que tenés ¿Qué me quiere decir? Pobre Johnny Johnson Nace lo mejor que puede Él es bello Pero es lentín ¿Por qué lo dice tan brusco? Toco Lo que tiene de bello Lo tiene de lentín ¿Qué pasa? Pero tengo Mente nueve Mente nueve ¿Inteligencia? Siete Siete Johnny Johnson Déjelo A las justas puede poner La patita izquierda Después de la derecha Para no caerse ¿Y eso? Y eso Ya lo vi caerse de panza Y al suelo varias veces Pobre Johnny La inteligencia De Johnny Solo le permite Ver a un jefe Y empezar a rodar Como loco Pero tenga Veintiséis de músculos Ah, tiene veintiséis de músculos Dile eso a mis pectorales Atrévete a decirle eso A mis pectorales Con inteligencia siete Ni siquiera sabe Lo que son pectorales Son las carnes De mis pechos Es mi pechuga Es mi doble pechuga Así que ya tampoco Me quiso enseñar Porque me vio Lentín Sí, te vio Lentín Me mandó A clases especiales Puede que con disciplina Te sobrepongas A tu ¿Y si le pego? Naturaleza Si le pego Me pega, ¿no? Ay, no, no le pegues Es maga Te va a hacer pelota Es su cerebro Se cree mucho Porque Tiene cerebro Porque sabe leer Y sumar Mi cerebrito es liso No tiene arrugas Como el de ella Más que cerebrito Cerebruto Deja mi cerebrito Ay, mira Sigue ahí Pero ya me robé El tesoro ¿Por qué siguen Protegiéndolo? La verdad Porque si frena Si matas a todos Los enemigos Y haces que se frenen Los gigantes Y abrís otra vez El cofre Te vas a dar cuenta Que estaba así ¿Por qué son así? Yo tendré siete de cerebro Pero ustedes Pero ustedes deben tener menos Hasta mis siete de cerebro Me permiten ver Que son unos hiquiotos Hay murciélagos Acá en las tumbas Encontrás runas Porque la gente Le deja como su tributo A los difuntos ¿Nos convertimos en robatumbas? Exactamente Estamos saqueando tumbas ¡Bajo! ¡El perrito se enojó! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! ¡Señor Drácula! Muy bien ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Ay, lo vi! ¡Perro! ¡Perro, perro, perro, perro! ¡Perro, perro, perro, perro! ¡Ay, ay! ¡Perro, perro, 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 perro! ¿Alguno me dejó carne? ¡Ay, que usted no está! No está ahí Mati en medio Entre tumbas Perros y murciélagos Solo falta Kiko ¿Kiko? Sí ¿Cuál Kiko? Kiko Al del chavo ¡Ay, no! ¡Kiko, no! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre que viene Kiko! ¿Por qué? ¿Qué clase de jefe Kiko es el peor jefe Del ring ¿No lo desbloqueó usted, no? No, no Ajá, entonces no jugó todo el juego Es el jefe secreto Están colgados, ¿no? Sí Los gritos son del que está ahí ¿Que está vivo todavía? Está vivo todavía Ay, no lo veo A mí le vemos una nalga Está quemado, ¿no? Pareciera ¡Cómo sufre! ¿Por qué los pusieron ahí? Y son los castigados ¿Que no vieron a los memas? No veían a los memas Por eso los colgaron ahí Ah, se los metió Párense Párense ¡Párense! 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 ¡Gracias!